¿Qué pasa con la mirada? Hay pocas en la mayoría de los casos y hay una figura que está levantando por lo menos el nivel de atención, está llamando la atención por su discurso, por su forma de ser, por alguna de sus actitudes también, pero está lo que antes era un personaje o lo que fueron así en las elecciones anteriores, hoy empieza a tener un poquito más de peso. Hay espacios en los cuales se empieza a decir ¿por qué no lo sumamos? Hablamos de Javier Milei y Javier Milei tiene también su representación acá en 9 de julio. El Partido Libertario tiene también presencia y los papeles en orden ahora para poder estar acá y sumarse a la arena política 9 de julio. Y tenemos con nosotros al referente para nuestro partido, me refiero a 9 de julio, para nuestro partido de lo que es los libertarios. Así que ya tuvieron una experiencia el año pasado en la elección, no como partido libertario, sí como esta corriente ideológica. Pero Pablo Utelo es hoy por hoy el referente a nivel local del Partido Libertario y lo tenemos con nosotros y le damos la bienvenida. ¿Cómo andás Pablo? Bueno Juan, muy buenas noches. Dejame agradecerte por la invitación, la verdad que me siento muy cómodo. Y la verdad que como vos dijiste, esta nueva iniciativa, esto algo que se da, la verdad que nos pone muy contentos a todos que no nos encontramos representados por lo que se ve ahora. Y no solamente ahora, sino lo que se viene haciendo en los últimos años. Nosotros somos un partido relativamente nuevo, no hemos tenido nunca representatividad acá en lo que es el Consejo Liberante ni el municipio. Así que bueno, estamos obviamente muy contentos, preparándonos para lo que se viene y bueno, eso es lo que estamos enfocados. Días atrás se hizo una suerte de presentación formal. Sí, se vio una camioneta negra con un logo del león, que es un poco la figura que se está representando, con la cual se representa Javier Milei. Se la vio dando vuelta por la ciudad, básicamente, y después con un acto que hubo en la Plaza Belgrano, que fue la presentación oficial eso de alguna manera. Eso fue como el lanzamiento del Partido Libertario, ¿no? No solamente la camioneta de Javier Milei pasó por 9 de julio, ¿no? Esto es un trabajo que se viene haciendo en los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires. Javier, como Lucas Gasotti, que es el presidente del Partido Libertario, no solamente pasó por 9 de julio, lo mismo lo está haciendo en otros distritos. Así que es un armado fuerte que se viene y es como te estaba contando, se hizo un encuentro, sí, en la Plaza Belgrano, donde fue, la verdad que es un encuentro muy gratificante, donde pusimos una agenda en común y para trabajar de cara a lo que se viene. Contame cómo está conformada, justamente, esta organización, el Partido Libertario local. Perfecto. Nosotros dimos inicios en el 2019, somos un grupo de vecinos, ninguno ha estado en política anteriormente o ha representado un partido político como una candidatura, ¿no? Así que somos unos vecinos que venimos juntos desde el 2019 trabajando y nunca como... Para ser un partido político, la verdad que se necesitan los avales correspondientes, es un trabajo que lleva mucho tiempo, la justicia electoral tiene sus tiempos. Así que durante todos estos dos años que pasaron, tres años, estuvimos enfocados en lo que es el armado y la conformación del Partido Libertario para tener una 100% de autonomía nuestra, no tener que hablar con nadie. Obviamente, siempre, igualmente, eso estamos abiertos, no hay ningún tipo de problema, pero eso es lo que hoy tenemos. Un partido 100% liberal, un espacio de militancia y trabajo para aquellos vecinos que se sientan representados por las ideas de la libertad, hacer parte. Yo creo que hay que involucrarse, que no queda otra que meterse y dar vuelta a la página. ¿Y cuál es el plan de acción? Por supuesto, con la mira puesta el año que viene, ¿sí? Esto se puede esperar, o por lo menos está dentro de los objetivos ya, participar como Partido Libertario, repito, lo hicieron el año pasado, con una suerte de otro espacio, ¿no? Dentro de la misma ideología, pero con otro espacio que lo llevaba a Pitatori. Así es, a Adrián Pitatori. A Adrián Pitatori como cabeza de lista. Pero, ¿está en los planes ya competir el año que viene? Mira, yo te voy a decir, Juan, eso va a depender pura y exclusivamente del trabajo que nosotros hagamos acá en el distrito. Javier Milei se va a postular para presidente, el Partido Libertario es su opción, así que va a depender de nosotros acá en 9 de julio. Nosotros ya tenemos un grupo obviamente formado, armado, con integrantes que vienen desde los inicios. Y bueno, la idea, obviamente, igualmente, insisto, en sumar gente. Yo creo que la gente se tiene que involucrar y depende del compromiso, la seriedad que nosotros le pongamos al asunto, las respuestas. Quedan nosotros. El espacio está, los avales y los correspondientes están, así que, como te digo, del trabajo que nosotros hagamos a partir de ahora va a depender. Yo creo que sí, estamos firmemente con las convicciones nuestras a ocupar concejalías, municipios y todo lo que no se nos presente. Ese trabajo que decís, ¿ya empezó o va a empezar? No, no, ya empezó desde el día que llegó Lucas Gasotti acá a 9 de julio y nos reimpulsó con esa nueva iniciativa, ¿no? Que es ya tener el Partido Libertario en nuestras manos, así que, obviamente, el espacio está. ¿Y cómo va a ser ese trabajo? Porque imagino que se tiene que hacer conocer, por supuesto, harán recorridas, harán algún tipo de reuniones periódicas. ¿Cómo está planificado ese trabajo de que la sociedad, los vecinos, lo conozcan? Bueno, la verdad que nosotros lo que nos proponemos es acercarnos a nuestro electorado, ¿no? Nosotros somos la mayoría que integramos el grupo, gente del sector privado, que está trabajando, obviamente, por sus propios medios. Acercarnos también a lo que es con el sector agropecuario, productivo de nuestro municipio. Nosotros creemos que tenemos que enfocarnos con esa gente que también está como con nosotros, sino a lo que voy con nosotros, que se encuentra desorientada por esta corporación política que no da soluciones. Así que, eso es todo lo que te digo. ¿Cómo es el, digamos, en tu caso? Sí. En tu caso vos tenés algo que voy a leer ahora, me voy a permitir porque te lo manda, me lo mandó, sí, un compañero Brian Lacks. Ah, Brian Lacks de Borde, sí, un gran amigo. Sí, porque tanto él como vos, esta no es tu primera experiencia en política, como también Gavito Molinari, hablamos Gavito Molinari, es de la juventud radical. Brian Lacks de Borde es peronista, es parte del bloque, creo que es parte del equipo de Nancy Grissuti, hoy por hoy. Y lo voy a leer textual porque también es para vos, así que dice... Hola Juan, te dejo un mensaje para Pablo. Con él y varios jóvenes más, años atrás dimos inicio a la primera y única juventud multisectorial de la ciudad, la juventud política no es juliencia. Ahí entendimos de la política, que la política es un trabajo mancomunado y no una riña caprichosa que no conduce a nada. Luego mantuvimos reuniones en tríada, donde cada uno debatió desde sus perspectivas. Él representando al liberalismo, por vos, Molinari al radicalismo y yo al peronismo. Comenzamos en un café con grandes aspiraciones y muchísimas trabas de viejos jugadores políticos que hoy se van cayendo del tablero. Actualmente cada uno pudo posicionarse en su propio espacio, tomando el rol de referente para nuestros respectivos correligionarios juveniles en aras de un futuro basado en los concesos y el diálogo fraternal de todas las partes del sustrato social. Deseo su progreso como político, junto al de todos y que pronto nos encontremos deliberando en el recinto del pueblo. Abrazo grande. Bueno, la verdad que no lo esperaba. Pedro Gordes, gracias por este mensaje. No lo esperaba, así que nada, obviamente, muchas gracias. Y la verdad que algo muy gratificante. Y quiero destacar la Juventud Política Nuevo Juliense, que fue un grupo que a mí me dejaron muchas enseñanzas. Yo creo que todos los que fuimos parte y somos parte de la Juventud Política Nuevo Juliense, nos llevamos una enseñanza que es el consenso, que es el trabajar en equipo, que es escuchar al otro las diferencias y en base a eso construir. Yo creo que hoy lo que tenemos que entender como argentinos, que si bien hay ideologías que nos diferencian, a la hora de aplicar las políticas en nuestro país tenemos que estar todos juntos. Así que muchas gracias, Brian, por el mensaje y, como te digo, la Juventud Política Nuevo Juliense a todos los miembros que estamos presentes nos dejó una gran enseñanza. Imagino que están con las antenas paradas, porque este momento de atención que está teniendo la figura de Javier Milei, como diciendo, hoy se la disputan algunos de los espacios tradicionales para ver si, porque obviamente si no le quita votos también, no es tampoco una cuestión de decirlo de otra manera, es así. Imagino que eso también es el impulso que necesitan ahora para empezar ya mismo y aprovechar este viento de cola. Sí, mirá, la verdad que a mí me resulta a veces hasta, no sé si gracioso, escuchar a estos que ahora no sé si se adueñan, sino que se apegan a las ideas de la libertad, a lo que está representando Javier. Y la verdad es que cuando han tenido que ejercer la función pública no lo han demostrado, no han tenido ni siquiera un poquito de voluntad en lo que es aplicar las medidas que Javier representa, sino han hecho absolutamente todo lo contrario. Así que, como vos decías, se lo quieran llevar, yo la verdad que no comparto y nosotros tenemos nuestro espacio como partido orgánico, así que no, eso no. Tampoco me quiero ir a proyecciones muy lejanas, porque obviamente yo no las conozco, no me quiero meter en un terreno que no... No, pero esto está pasando ahora. Sí, sí, totalmente, sí, en lo que está pasando, pero es como te digo, yo me enfoco acá en lo que es 9 de julio, en el armado de lo que es el Partido Libertario acá y en lo que es la convocatoria de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo crees que cae la figura de Javier Milei? Una cosa es en los grandes centros urbanos, donde ya vemos, y ya ha tenido una buena elección, en Capital, ahora está teniendo presentaciones en ciudades grandes, el fin de semana pasado en Mendoza, con la cuestión del chaleco antibalas, pero más allá de esas cuestiones, ¿cómo crees que va a ser o es la recepción de ese mismo discurso, pero en otro ámbito como es el interior de la provincia de Buenos Aires o el interior del país? Sí, la verdad que yo en lo personal no le veo una diferencia muy grande, yo creo que las ideas se aplican en todos lados y Javier, como te digo, está llegando a todos los puntos del país. Acá, en la provincia de Buenos Aires, de todas formas, bueno, Milay en su momento se presentó por Capital cuando tuvo que presentarse, pero en provincia estuvo Espert y José Luis Espert ya tiene concejalías ocupadas, General Villegas hizo una excelente elección, el partido ha llegado a las ideas de la libertad, así que yo creo que es un claro ejemplo que acá se puede implementar, el 9 de julio más que nada, que es un sector muy productivo, ¿no? Así que bueno, yo creo que sí, tranquilamente se pueden implementar y Javier Milei llega como llega a todos lados. ¿Son muchos jóvenes o en el espacio? Con los jóvenes es algo particular, nosotros ahora justo estamos con aquellos que están estudiando afuera, ¿viste? Y se complica, pero la verdad que sí, los jóvenes se están involucrando cada día más en lo que es el partido libertario y las ideas de la libertad. Yo creo que ante un sistema, como te decía, que no da respuestas, los jóvenes se encuentran proyectando su futuro, qué es lo que van a hacer, y qué es lo que quieren hacer, y se ven en un país que no da respuestas, por eso ahí aparece el liberalismo que resurge y promueve algo que hasta ahora yo no he visto, o no se ha hecho. Hay también, esto que se hizo el 9 de julio, que tienen ustedes esta representación, ¿esto es zonal, es de acá, o por ejemplo en Junín, en Carlos Casares, en los partidos vecinos, también hay representaciones o hay sucursales, ¿sí? De lo que es el partido libertario. Sí, es como te decía, se está armando en toda la provincia de Buenos Aires, el armado es fuerte, como te contaba Lucas Gasotti, el presidente del partido, está haciendo la recorrida por toda la provincia, y el armado es en todos los municipios. Es como te digo, depende pura y exclusivamente de los vecinos en tomar las riendas y meterse, obviamente. El espacio está. Bien, así que la invitación es para que se sume la gente. La invitación es obviamente convocar a la ciudadanía que se sienta representado y a meterle para adelante. ¿Qué es lo que te atrae de este partido? ¿Por qué elegiste estar así, estar acá? Bueno, mirá, yo con el liberalismo ya me vengo representado, yo te cuento, estuve en militancia desde los 16 años aproximadamente, siempre me gustó, siempre en lo personal fui muy justiciero, muy de decir lo que pensaba, nunca tuve miedo ni nada, ni vergüenza obviamente, pero la verdad es que es como te digo, uno como joven proyecta a futuro su país, hoy comprar una casa es hablar de una locura, y entonces uno a veces busca otras alternativas, como te decía, la clase política gobernante que de los últimos 30 años no ha supido dar soluciones, y bueno, ahí es donde uno ve otras alternativas y ahí es donde aparece el Partido Libertario y las ideas. Bueno, no solo los jóvenes. No, no, de todas las edades nosotros tenemos gente. Tienen esa visión. Ah, sí. Incluso tengo unos años más que vos, ¿sí? Pero vivimos en un país en el que han tenido la oportunidad casi todos, y estamos en un país que nunca ha despegado y que todos han tenido y son parte del problema. Son parte del problema. No sé si mi ley es la solución. Pero la pregunta, porque el ciudadano también tiene su cuota aparte, porque es quien vota, ¿no? En definitiva, o quien termina encantado siempre por los cantos de sirena de los políticos, de todos los partidos hasta ahora, ¿sí? Porque la situación es la misma, los mismos problemas todo el tiempo, la inflación, el ciclo interminable del fracaso, y uno se pregunta, ¿por qué no darle la oportunidad a alguien distinto? Porque hasta ahora todos los que están, los que estuvieron y que se vuelven a presentar son parte del problema, o fueron parte del problema. Pocos de las soluciones. Y entonces decir, bueno, a esta altura... Así es, Juan. Muy bien lo dijiste, muy bien lo recalcaste. No sé si es la solución mi ley. No, no, totalmente. A ver, yo siempre digo igualmente... A otro que salir de esta dicotomía que tenemos, que son, ambas facciones claramente tienen su responsabilidad en el estado de fracaso del país. ¿Sabés qué es lo que pasa, Juan? Nosotros como argentinos cometemos el grave error de casarnos con políticos. O sea, nosotros... Hoy es Javier, mañana puede ser otra persona. Ojalá sea Javier, yo en lo personal creo en él. Pero hay que seguir ideas, proyectos, modelo país, no personas. Nosotros tenemos más allá que Javier Milley. Nosotros tenemos programas, modelos para seguir, países que han prosperado con nuestras ideas. Así que, ¿por qué no implementarlo? ¿Por qué no probar en nuestro país, municipio? Partido Libertario 9 de julio tiene acá su referente, es el caballero. Pablo Utelo, gracias por venir. Gracias a vos, Juan, y muchas gracias por la invitación.